Dicen que las mujeres sí pueden poner una mano atrás y otra atrás. Entonces nos ponemos en cuatro, ¿y luego? Así es. Y luego levanten el brazo derecho a la espalda. Y luego el izquierdo. Y no se caen, ¿verdad? Vamos, los hombres, pasen los hombres, por favor. Ya se pueden levantar. Mira, hasta para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Muy bien, levántense, por favor, déjenme les ayudo. Bimbomba. Así me ponía la policía.